Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Integrantes de la Unión Nacional de Avicultores se reunieron con el secretario Adán Augusto, le externaron la importancia de este sector y dialogaron sobre los aspectos jurídicos, legislativos y de seguridad que demanda la industria. La FAO y la OCDE anticiparon que al cierre de la próxima década, el pollo será la carne más consumida a nivel mundial. Actualmente el cerdo participa con 108 millones de toneladas, mientras que la proteína avícola lo hace con 97 millones. La ANETIF comunicó que un total de 30 plantas procesadoras de cerdo y pollo obtuvieron autorización para comenzar a enviar carne a Cuba. Solo en 2021 la isla importó de México 8.000 toneladas entre ambas proteínas. Aún y con el paquete contra la inflación y la carestía del gobierno federal en marcha, desde el grupo consultor reportaron que en mayo el precio de la canasta básica en la Ciudad de México se incrementó en 3.2% versus abril. El pollo entero se encontró 5 pesos más caro que en 2021. De acuerdo con la BBC, los resultados del concurso El Pollo del Mañana, realizado en 1946 en Estados Unidos por el YUSDA, influyó en el desarrollo de las aves de engorda actuales, cuyo tamaño es 400% mayor al de aquella época. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.